31 de octubre del 2021, vía Tunja-Moniquirá, Boyacá, sobre la altura del Alto del Sote por adelantar en doble línea en una semirrecta realizan comparendo. Lo peor de todo es que se hacen en un sitio no visible, escondido. Pero más adelante vamos a ver lo que hace un compañero patrullero de carreteras motorizado andando y adelantando en doble línea en curva no teniendo ningún tipo de visibilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.